eeeeeh... Germán No! No venía a la escena boludo, viste? Siempre la baneo, siempre la baneo, boludo, yo sabía La escena es un asco! ¡Es un asco! Es muy brokén esta escena Cómo no me voy a acordar de la gorda cuba Ah, necesitaba ese minion para nivel 3, boludo. ¿Ves que escena suena asco? ¡Nossa, señorita! ¡Ey! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Ey! ¡Ey va, y va, y va! Oh, lo que p***a Hola Hola nada, quiero hacer algo diferente exactamente, Pani sí 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 bueno te llamo cuando termine el stream porque ahora estoy jugando y no podrá hablar bien 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 me estoy hablando por teléfono que mi karma es muy buena o son muy malos y acá me mucho poco no 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 lo que le saco no mis stacks donde juega esa karma hermano soy un puto dios no amigo mero que le saco mucho daño casi todas las skins menos las Black Alistar, Ufo, Corki, Pax, Diver, Pax, Jack, etc. skins son super mega caras pero... ahhh mi karma está en otro nivel amigo top damage del juego karma support LOL Música 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 ¡Suscríbete!